Música ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV. Ya todo nuestro equipo está listo, dispuesto para llevarles a ustedes todo lo que ha acontecido en las últimas horas en nuestra comunidad, en Estados Unidos, en Venezuela y en el mundo entero porque trabajamos 24 horas los 7 días de la semana para que usted esté al tanto de todo lo que ocurre. Usted puede disfrutar de nuestra señal a través de todas nuestras plataformas, tanto en televisión como en las diferentes redes sociales y plataformas digitales como Roku, Apple TV, todos estos dispositivos en su teléfono, en su tableta celular, en su computador, en su televisor, donde quiera que usted busque, ahí está la señal de EBTV. Estamos con ustedes gracias a nuestros amigos de Aguacate Express Logistics, envíe más y pague menos con Aguacate Express. También llegamos a ustedes gracias al Sistema para Aprender Inglés que le garantiza que usted va a hablar inglés, y por supuesto a nombre de mis amigos de Gran Pollo que te esperan con sabor a Venezuela. Así que bienvenidos a este jueves y vamos a comenzar hablando de un tema que definitivamente es costumbre en Venezuela, que cuando la agarramos con algo, eso es lo que es. Bueno, ahora el tema es si hay o no hay elecciones, si hay o no hay CNE. Y en los pocos meses, porque ustedes dirán, Carlos, pero le quedan seis meses apenas. Sí, pero son pocos. Hasta para un proceso electoral o para un proceso electoral son pocos. Ayer el gobierno interino encabezado por el presidente Juan Guaidó informó, más que reconocer, porque no se trata de algo oculto que tenía que reconocer, informó que ciertamente miembros del Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional, encargados de la designación de los miembros, rectores del Consejo Nacional Electoral, entraron en contacto con algunos representantes de la dictadura. Por supuesto, y como es costumbre, ya están negociando, nos están vendiendo, vendidos. ¿Qué le van a dar? ¿A qué familiar de Guaidó van a soltar? No, a ninguno. Ojalá lo soltaran a todos, y no a los familiares de Guaidó, a todos los presos políticos. Pero no, no fue para eso, no fue para negociar, no fue para por debajo de la mesa agarra esto y dame aquello. La reunión fue para participarles, que ni el gobierno interino ni los factores democráticos del país van a reconocer a ningún otro Consejo Nacional Electoral que no sea designado en la Asamblea Nacional. Y es la Asamblea Nacional donde 100 diputados ya eligieron una junta directiva, no la asambleíta donde Luis Parra, después de haber cobrado unos realitos que ya se debe haber gastado porque el que nunca ha visto dos lochas juntas no le quedan juntas mucho tiempo, pues esa asambleíta no, la Asamblea Nacional. Porque si bien es cierto que los de la asambleíta también fueron electos en diciembre del 2015, no es menos cierto que ellos montaron un parapeto de junta directiva que todos conocemos desde el mes de enero. Lo que pasa es que como en este año han pasado tantas cosas, la gente a veces no lo recuerda. Entonces, ya saben que la reunión fue para decirle al madurismo, no reconocemos ningún Consejo Nacional Electoral que no sea el nombrado por la Asamblea Nacional, según lo establece la Constitución. Y esto tiene su piquete, porque no le queda otra alternativa al régimen que darle otra patada a la lámpara o reconocer, ya que están tan interesados en ir a elecciones, al Consejo Nacional Electoral que designe la Asamblea Nacional. Ergo, si lo reconocen, estarán reconociendo una vez más que la única asamblea legítima es esa, las de los 100 diputados y que ya tiene una junta directiva que se instaló en enero y que no han dejado entrar al Palacio Federal Legislativo. Pero eso no es lo sustantivo de todo esto, esto no es lo importante de todo esto. Ustedes saben qué es lo que es realmente importante de todo esto. Usted, usted, nosotros, los que con una cédula de identidad en la mano votamos. Y con esto yo no le estoy cayendo a trancasos a la dirigencia política de oposición. No, estoy simple y llanamente recordándole a todos, a moros y a cristianos, que el único que conoce o desconoce, que reconoce o deja de reconocer a las autoridades es el pueblo. Porque si el pueblo decide no salir a votar, no hay elecciones. Porque si el pueblo decide salir a votar, no solamente sí va a haber elecciones, sino que quienes sean elegidos por ese pueblo serán los verdaderamente legítimos. ¿Qué quiero decir con todo esto, mis queridos amigos? Que como bien lo establecen las reglas de la democracia, la legitimidad tiene su origen en el pueblo. No estaban tan pelados quienes redactaron la del 61 y la del 99 cuando dicen que la soberanía reside en el pueblo. Entonces, sí, cuarentena, está bien, hay que cuidarse. Sí, tapabocas, está bien, hay que cuidarse. Sí, lavarse las manos, pero no lavarse las manos políticamente como Pilato. No, señor, hay que participar o no votando o votando. Pero no nos podemos quedar con el tecladito en la casa insultando a los presentadores de televisión y a los políticos de lado y lado. Participar donde quiera que nos encontremos. Ah, porque esa es otra. Los que vivimos en el exterior también tenemos derecho a votar porque también somos venezolanos y porque queremos regresar. Entonces, vamos a llamar las cosas por su nombre. Pueblo es pueblo, diputado es diputado. Pueblo es pueblo, dictador es dictador. Entonces, ¿a qué llamamos? A la participación activa de los venezolanos donde quiera que nos encontremos. A reclamarle tanto a la dictadura como al gobierno interino. Vámonos, papá, a ponernos las pilas. Porque si no, esto se lo llevó quien lo trajo. Lo adquieren así o más claro.